León, la 2 de aliante que va a cercano, se va al Cadia de La Cancha, Germán Fernandez, se va a ir Corvo, la tiene Savarrea, arranca la Vallecatura, patita de la perla, patita de la perla, patita, patita de la perla, patita de la perla, patita, patita de la perla, patita de la perla. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Valleja! El de los goles es importante, el que no le pesa nada, el que no le pesa nada, el que tiene unos huevos tremendos, ese jugador clase A que se llama Andrés Alpero Borreta, se va a filtrar un altazo en trolado, apareció habilitado y cuando salía el orquí de Ruiz la tocó abajo contra un palo, la Valleja 1, San José 0, el de las cosas importante, el nacido para ser campeón, el grande de siempre, el pelo Andrés Borreta, la Valleja 1, San José 0, 45 minutos del segundo tiempo, ¡Gol! ¡Apareció el pelo en San José y Ruiz la Valleja lo salvó! ¡Gan a la Valleja 1, San José 0! ¡Felomenal! ¡Fantástico pase del Poroto Salvaray! ¡Un fantástico pase del Poroto Salvaray! ¡Y le metió el pelo de cada gol! ¡Como Dios le definió el pelo! ¡Están bien a la Valleja 1, San José 0! ¡Oh! ¡Mis amigos, qué increíble! ¡Se nos desenchufó todo acá! ¡Guido, tenés, dame que te dé de retorno! ¡Golazo de Perfumería García! ¡Nunca había vivido tal emoción! ¡Casi me pillo de la cabina para la tribuna! ¡No puedo creer! ¡Una emoción no se puede creer! ¡No se puede creer, Guido! ¡La tribuna de López Alpera!